¿Cómo termina, Esther? Le pagó de contra a Boston River. Apareció a los 21 minutos de contra. Notable, Alberti. Con ojos en la nuca. Dio el espacio deportivo todo. Jugaba arriba. Y en esta vez. Y en esta oportunidad. Y en esta ocasión. El Boston aparece para marcar la apertura en Flores. Gana al local. 21 minutos. Apareció Alexander Machado. Gana el Boston 1-0. Todo el mérito de Alberti. Que es el gran cerebro de este equipo. Mete una pelota por arriba. Para que aparezca Machado. Libre por el otro lado. Que mal marcó deportivo abandonado. Estaba todo deflecado del fondo. Todo mal parado. Estaba mal ubicado este equipo. Todo en ofensiva. Había ocho jugadores en ofensiva. Cuando viene el contragolpe. Tres jugadores que corren rápidamente. Para tratar de tapar. Machado Sabil. Se cruza la cancha para el otro lado. Y aparece solo del otro lado. Para fusilar al arquero. Después el pase al medio. Y ahí está Machado para anotar. Bueno. Está ganando Boston River. No era el trámite de partido que se estaba dando. Era superior el Depor. No había encontrado la certeza necesaria. Y en este contragolpe. Donde está todo mal parado el equipo. Aparece el tanto de Boston River. Tendrá que salir a pelear de vuelta a Deportivo. Con otras armas. Porque a esta altura está perdiendo. Y eso seguramente no le gusta mérito para Boston. Hábitat. Hacemos la vida más fácil. Tocaron en corto el córner. Pelota que vendrá sobre larga. La pierde Silva. La va recuperando ahora. Otra vez Boston River. Se viene con diez hombres Boston River. La tiraron larga y a correr. Se mandan tres contra dos. Arranca por la pelota. Latina Rodríguez. Alan Rodríguez hizo la pausa. ¡Gol! ¡Gol! Hoy me pareció que fue Martín Fernández. Me parece que es el diez que aparece habilitado por la izquierda. Después de una gran corrida de Alan Rodríguez para cruzar la tola. Y para poner el segundo. Tuvo un penal deportivo. Lo marró a los treinta minutos Borges. Lo ganó a Boston River de cero. Y ahora aparece a los treinta y cuatro minutos del segundo tiempo. Para mí el diez es Martín Fernández para decretar el segundo. Y casi, casi liquidar el partido. Una gran corrida de Alan Rodríguez. De los jugadores que muchas veces se ve poco en este fútbol. Un tipo que no está para la pinta de la foto. No sale en los comentarios de las radios, de la televisión. Pero es un jugador de esos que el peón. El que en la bicicleta deja que el otro se lleve la malla de oro. Pero si no está él, es difícil que se pueda llevar la malla de oro. Este jugador que ha sido vital en este Boston River en la temporada pasada y en esta. Una gran corrida por la derecha. Se sacaron de encima un equipo muy... Mirá que mal parado que está otra vez Deportivo Maldonado. Tres vienen corriendo y marca uno solo a tres. Imposible así. Está muy mal parado. Eso es falta de orden. Y tiene que dar la voz fuerte el técnico. No puede pasar esto. Aparece el pase de Alan Rodríguez a la izquierda. El remate y el segundo gol. Partido cerrado. Cuando un rato atrás lo pudo empatar Deportivo. Y pudo ser otra la historia de este encuentro. Boston con poco ha sido más. Deportivo desconocido. Con jugadores que no anduvieron esta noche. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Con y la doce para crecer. Tres.